Economistas del Banco B por Más recortaron sus expectativas de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México este año a 1.3% desde el 1.9% anterior. Esta proyección incorpora el impacto de un menor gasto gubernamental tras las elecciones y el inicio del proceso de consolidación de finanzas públicas. Precisamente vamos a platicar sobre el tema con Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Darío? Buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a B por Más a hacer este ajuste en su pronóstico de crecimiento? Bueno, de entrada la economía se ha ido desacelerando en lo que va del año, incluso considerando el repunto que tuvo el IGAE durante julio. Y esto nos da una base de crecimiento menor en lo que resta de este año y para 2025. Asimismo, lo que mencionabas hace un minuto, normalmente el gasto gubernamental tiende a desacelerarse, incluso a retraerse después de un proceso electoral. Y estamos por iniciar un proceso adicional de consolidación en las finanzas públicas. Entonces, la política fiscal seguramente va a ser contractiva, si así lo queremos decir, hacia adelante. Por otro lado, también platicabas que las tasas de interés empiezan a bajar en el país y seguirán bajando en los próximos meses seguramente. Sin embargo, la política monetaria también va a seguir siendo restrictiva durante lo que queda de 2024 y a lo largo de 2025. Las tasas de interés reales, que se está despuntando el factor de inflación, pues seguirán siendo relativamente elevadas, lo cual tiende a desincentivar un poco el consumo y la inversión. En otros temas también, pues hemos visto que las exportaciones están de capa caída y difícilmente van a levantar próximamente. Los indicadores de actividad industrial en los Estados Unidos siguen mostrando o apuntando una debilidad, al menos en los próximos dos a tres meses. Y por lo tanto, pues el factor externo no nos va a ayudar en los próximos meses. Y finalmente, todo este cóctel, pues hay que sumarle un choque de incertidumbre que hemos vivido en los últimos meses y el cual va a seguir estando vigente todavía un tiempo. Esto ha asociado a la aprobación de algunas reformas en el país que amenazan con erosionar el marco institucional y también por factores externos. Recordemos que en menos de un mes se llevarán a cabo las elecciones en los Estados Unidos y pues también esto es un factor que hace que se generen ciertos cuestionamientos sobre qué va a pasar con la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En qué condiciones se va a revisar el acuerdo comercial, el T-MEC en julio de dos mil veintiséis. Y pues con todo esto nos da un crecimiento económico de 1.3 por ciento para este año y de 1.2 por ciento para dos mil veinticinco. ¿Qué otros factores ven como pues nubarrones en el horizonte y que habría que considerar para tomar en cuenta estos ajustes? Bueno, uno de ellos y lo que hemos empezado a ya ver en estos días es ir perfilando cómo se van a tomar algunas decisiones ya con la nueva administración pública federal en funciones. Entonces se parece o se está asumiendo que la presidente Sheinbaum va a tener un perfil relativamente pragmático, lo cual pudiera ayudar a acentuar o perdón, a aterrizar un poco la incertidumbre por el lado interno. Bueno, así mismo consideramos que es importante que se sigan mandando mensajes adecuados. Algunos de ellos los encontramos incluso en el en el discurso de toma de protesta cuando se abrió y se reforzó el compromiso con la autonomía del Banco de México y con otra que ha sido la de las columnas vertebrales de la economía mexicana en los últimos años, que es la estabilidad fiscal. Y a propósito de ello, pues estamos muy al pendiente de lo que venga el 15 de noviembre a más tardar cuando se presente el paquete económico de 2025. Entonces creo que pues sigue habiendo incertidumbre, pero poco a poco es probable que si se mandan los mensajes adecuados, esa incertidumbre se puede ir acotando en los próximos meses, al menos en la parte interna. Y pues como lo platicamos, en la parte externa, pues depende mucho de lo que pase con el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Algo que es importante aclarar de este punto es que independientemente de quién gane, ya sea el candidato republicano o la candidata demócrata, creemos que la revisión del T-MEC va a ser difícil debido a que pues ambos candidatos han expresado ciertos tintes proteccionistas en temas comerciales. Entonces, sin embargo, pues las formas sí pueden variar mucho de un candidato. Entonces, estos son, digamos, en el corto plazo, en los próximos meses, los factores que vamos a estar dándole un mayor seguimiento para ir terminando de afinar esas perspectivas de la economía mexicana. ¿Qué esperan del paquete económico, Alejandro? El gran dilema, la gran duda es cómo se va a dar pues esa compactación en lo que es el déficit fiscal, esa consolidación. Sí, esa es una promesa fundamental que se ha hecho, que va a haber un proceso de consolidación fiscal importante. El déficit fiscal estaría pasando de un 6% aproximado de este año a un casi 3%. Habrá que ver qué propone Hacienda para cumplirlo. Nosotros creemos que probablemente esa previsión del 3% de déficit se tenga que hacer un poco más conservadora, probablemente así un 4%, porque las finanzas públicas enfrentan retos por distintos lados. Por un lado, tenemos una economía que está creciendo menos, que se está desacelerando. Entonces, esto quiere decir que la recaudación no va a ser tan ambiciosa como se había pensado originalmente. Y del otro lado, del lado del gasto, pues el gasto es hecho más rígido, tienes presiones por distintos ámbitos, no solamente por el costo financiero asociado a tasas de interés que van a seguir siendo altas, sino también a un monto de la deuda mayor. También tienes presiones por el lado del gasto social, el cual no lo vas a poder recortar si esto ya se sube a rango constitucional y además se agrega nuevos programas sociales. Entonces, es difícil. Creemos que entonces ese pronóstico original o esa promesa original del 3% del déficit se va a tener que ajustar seguramente a algo más parecido al 4% y será interesante ver cómo propone Hacienda lograr estas metas fiscales. Ahí está el dilema. Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tomar la comunicación. Gracias a ti, Darío. Saludos. Saludos.